Estoy por los territorios de Rhodes y esta ocasión es porque vengo a pescar a esta mojarra legendaria ya sabemos que en este juego Red Dead Redemption tenemos también que pescar algunos peces legendarios para completar el 100% del juego y pues también son parte para completar ciertas misiones secundarias pues por aquí venimos a este lago hay que seleccionar el señuelo recuerden que va a ser señuelo especial si queremos pescar estos peces que son los legendarios porque hay señuelo común y hay señuelo especial hay que ver también que tipo de señuelo porque hay del lago, de pantano y de río entonces hay que estar muy atentos y poner la carnada depende de donde vayamos a pescar pues por aquí vamos a lanzarlo recuerden que hay que tener paciencia ya es que a veces lo aventamos y podemos pescar otros que no sean los legendarios pero es algo tedioso a veces, entonces hay que intentarle hasta sacar estos peces legendarios pues por aquí ya lanzamos el sedal, hay que estar listos con el sedal ya que también estos peces no los pueden romper el sedal y se pueden escapar entonces hay que estar muy atentos cuando tengamos que enrollar el sedal y también cuando tengamos que soltar el sedal, o sea moverlo para que así el pez no lo rompa muy bien pues aquí hay que estar, aquí hay que enrollarlo cuando nos indique y vamos a tener paciencia para traerlo hacia nosotros ya tenemos algunos peces legendarios por ahí tengo una lista de reproducción, no recuerdo cuántos son exactamente pero por ahí la llevamos ya a la cuenta de estos peces esta vez venimos por esta mojarra legendaria y por aquí ya la traemos al parecer los que se batallan un poquito más son los peces legendarios ya que son un poquito más grandes a los normales y por aquí tenemos a esta mojarra legendaria de casi 2 kilos de peso es bastante grande y es una de las que vamos a requerir para esta una misión secundaria también pues por aquí les dejo la ubicación estamos en Rhodes, aquí está la ubicación exacta para que vengan por esta mojarra legendaria y vayan a completando estos peces y vayan a completar los peces